¡Hola amigos! A partir de este instante nos conectamos con el fútbol y con todos los deportes. Con nuestros expertos vamos a hablar de los siguientes temas. El primero que les vamos a proponer, vamos a ver. Ah, llegó la hora de jugar contra Brasil. Miren, les vamos a explicar rápidamente. Hay que salir a jugar contra Brasil. La clasificación está ahí. Lo acaba de decir Eduardo Luis. Si gana Colombia-Brasil, quedan listos los tres equipos clasificados para la siguiente ronda. Lo vamos a dialogar y vamos a arrancar con ese tema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Colombia, obviamente, en el campeonato sudamericano sub-20. James Rodríguez, después de un largo tiempo, recibió su premio al mejor jugador de la liga griega. Lo vamos a analizar y para qué está James Rodríguez. Ya está para volver como capitán, como el mandamás de la selección Colombia. Bueno, lo van a hablar nuestros expertos. ¿Qué más? ¿Qué más nos va a traer la producción? Bueno, Nelson de Osa, un jugador bien particular que nos va a dar para mucho debate. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Comesaña de Nelson de Osa? Primera impresión, marcó un golazo con Junior. Está para jugar en Nacional. ¿Va a ser de verdad un refuerzo? ¿Es uno más en la lista? Lo vamos a tratar hoy. Obviamente con todos nuestros compañeros se prenden las luces porque la temporada arrancó. 20-23 arranca la liga en Bucaramanga enfrentando a Envigado. Y vamos a tener toda la información y arranca. Empieza a palpitar el corazón de todos ustedes con la ilusión de esta liga y también nosotros tenemos la ilusión de un gran programa. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, arrancamos esta nueva edición de Conexión hoy con un tema porque siempre que se juegue contra Brasil definitivamente va a ser un día especial, no importa la categoría. Y en esta categoría sub-20 donde hemos tenido éxito, recuerdo una vez que se ganó en 2005 con un golazo de Hugo Rodal llega en Armenia, 1-0, cuando se salió campeón. O una vez en una sub-17 con un golazo de Freddy Guarín de larga distancia. También pudo ganar esa selección, esa generación que pudo con la selección brasileña. Les explico lo siguiente. Si Colombia pierde con Brasil o empata con Brasil, es exactamente lo mismo. Ese punto no le sirve de nada. Ahora, el empate lo lleva a 5 unidades y teniendo en cuenta que Argentina le gane a Perú, ahora si Argentina no le gana a Perú, para aquí vamos, no hay nada que hacer. Pero teniendo en cuenta, es una cuestión de probabilidades, si Argentina le gana a Perú, le gana a Perú. Colombia, si empatara a 5 puntos, igual tendrá que ir a jugársela contra Argentina. El empate le serviría. No, el empate no le serviría. No, sí le serviría. Sí le sirve. Le sirve. Pero si tiene 4 puntos y pierde contra Brasil, el empate también le serviría en la última pasión. Es decir, la única posibilidad que tiene Colombia para clasificar y dejar listo este grupo es ganándolo. ¿Hay cómo ganarle a Brasil? Usted con el nivel, ustedes en sus casas, nuestros expertos, con el nivel que ha mostrado la selección Colombia en este campeonato sub-20, ¿Usted podría plantear un esquema ofensivo para ir a ganarle a Brasil o a Brasil hay que ganarle de otra manera? Les pregunto, ¿quién quiere arrancar? ¿Quiere que nos responda de una vez? De una vez y arrancamos y ahorita ya va a saludar a Hugo. Saludémonos todos para que evitemos saludos. Hugo, Marino, compañeros, saludados todos. Corto y contundente. Si Colombia juega, como ha jugado a esta hora, no tiene que ganarle a Brasil. No hay manera de ganarle a Brasil. No, no, si hay manera, tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Lo que usted ha visto, no le ha... Sí, por lo que yo he visto y con lo que he visto también de Brasil, si Colombia juega, como ha jugado estos dos partidos, ¿no? Estos dos, frente a dos rivales, como Paraguay y Perú. Si Colombia juega de esa manera, no le va a ganar a Brasil. Colombia tiene que mejorar, tiene que ser más contundente, tiene que ser más efectivo, ¿no? Tiene que tener un equipo más equilibrado para poder ganarle a Brasil. ¿A qué voy? A que Colombia tiene muy buenos talentos, pero todavía no hemos visto la mejor versión de Colombia. No hay equipo. Hay individualidades. No, no, si hay equipo, pero tiene que mejorar. ¿Hay individualidades? ¿Qué pregunta la producción para que Campito también nos lo vaya contestando? Y Sergio, y obviamente Marino, y Hugo. ¿Qué pregunta tienen ustedes, señores? Ahí está. La selección Colombia tiene el juego y los jugadores para aprovechar los resquicios defensivos. La producción nos va a mostrar que hay algunas deficiencias en Brasil en defensa. Los jugadores los tienen, porque Colombia depende de la individualidad. El juego es lo que nos ha parecido. El juego ofensivo de Colombia y la seguridad defensiva de Colombia. Colombia, yo creo que ha quedado en el debe. En el segundo partido mejoró un poquito defensivamente, pero ha quedado en el debe en ambos. Ahora, yo les digo algo. Brasil es la selección más contundente del suramericano. Se ha metido tres a Argentina. Ahora, ¿cuál es la selección deslumbrante de este suramericano? No hay. Yo sigo con mi misma teoría. La Comebol tendrá que revisar con FIFA, porque yo estoy seguro que en ninguna selección están los mejores jugadores. Es que no hay ninguna selección que deslumbre. Paraguay es sólido, por ejemplo, pero no es un equipo que te deslumbra. Brasil es un muy buen equipo, pero no es un equipo que te deslumbra. Si uno pregunta ahora, ¿cuál es el gran jugador del suramericano? No aparece. No aparece un jugador que despunte por encima del resto. Fuimos a ver a Paz, uno quería ver en Colombia... Pero no, yo fui a ver a Paz en el Argentina-Paraguay y me quedé viendo al 7 de Paraguay. Al 7 de Paraguay, que me pareció el jugador más interesante del partido. O el 10, que es tan entusiasmado. O el 10, pero la verdad, no hay. Un jugador que prenda las luces del campeonato, no hay un equipo que sea tampoco el equipo que deslumbre en el campeonato. Y basado en esto, yo sí creo que Colombia, con mejoras en su juego ofensivo, le puede ganar a Brasil. Brasil, que hasta ahora es el equipo más contundente del torneo. Sin deslumbrar, es el equipo más contundente. También hay que analizar algo. Brasil ya está clasificado. Sí, puede derrotar. ¿Cuántos titulares va a poner la selección de Brasil para este partido estando ya clasificado? Y eso también lo podrá aprovechar Colombia. Ahora, si Colombia no mejora en su juego ofensivo y en sus mecanismos ofensivos, y en tratar de jugar los buenos jugadores ofensivos que tiene, no solamente no le gana a Brasil, no va a ser protagonista del suramericano. En los dos partidos que vivimos, tanto de Colombia como de Brasil, creo que no le gana. Tiene que mejorar mucho para poder ganarle a Brasil, más allá de que puede hacer unos cambios el equipo brasilero, pero lo veo difícil porque, sí, hay veces que las individuales te salvan un partido, te sacan de un problema, pero no hay la constante. Yo creo que la constante es cuando tenés una estructura colectiva que puede soportar algunos bajones individuales, pero que hay ese soporte. Y uno, si bien es cierto, Brasil no es un Brasil brillante, pero sí es un Brasil que cabalga tranquilo, ha marcado diferencia frente a sus rivales. Entonces, me parece que Colombia colectivamente va a tener que mejorar. Y no solo estoy de acuerdo en lo ofensivo, pero en lo defensivo me parece que les llegan poco y le anotan. Entonces, también hay que tener cuidado con eso porque los rivales no necesitan generar y crearte muchas situaciones para anotar. Y a Colombia pareciera que le cuesta demasiado el juego, ¿no? Generar fútbol, circuito futbolístico. Vamos, yo la verdad espero que gane Colombia, por supuesto, pero va a tener que mejorar bien. Y no veo a Colombia defendiéndose. Defendiéndose no veo a Colombia. Yo creo que la idea del entrenador no está eso del defenderse. Hugo, el mensaje de esta mesa es que si Colombia... Esta Colombia que hemos visto hasta ahora es difícil, pero puede aparecer. ¿Usted qué dice, Hugo? Igual que ustedes. Un abrazo, mis queridos amigos y hermanos, y a la amable teleadiencia. Igual que ustedes. Hoy me puse a mirar cosas. Y al profe Héctor Cárdenas le preguntaron algo en la rueda de prensa, no sé, en zona mixta, sobre Brasil. Y dijo que llevaba ocho meses estudiando a Brasil. Ocho meses en el fútbol es bastante. No sé cómo haría, porque por lo general la sub-20 la vemos en torneos, o en partidos amistosos, de vez en cuando y de cuando en vez. Pero bueno, él lleva ocho meses viendo a Brasil y estudiándolo, sobre todo porque fue la respuesta. De la misma manera como ha hecho eso, yo creo que, no sé, se hubiera podido aprovechar más el tiempo para tener una selección más estable. Porque hoy me puse a pensar, bueno, ¿qué se hace en los microciclos? Esta selección tuvo cinco o seis microciclos, si mal no estoy. ¿Qué se hace? ¿Se habla de tácticas? ¿Se habla de mejorar cosas? ¿O se comienza a montar un equipo? Si ya en las primeras de cambio te gustó el arquero, bueno, vamos a poner este arquero y vamos a ir montando ahí. Y te gustó el zaguero central, pongámoslo. Y sobre esa base, sobre ese esqueleto, después puedes hacer modificaciones. Porque es que Colombia, en los dos partidos, ha tenido seis titulares fijos y ha tenido que rotar diez jugadores. Entonces, cuando esto uno lo mira, ya a la luz de los resultados, de lo angustioso que fueron los dos partidos, de comenzar perdiendo, etcétera, uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos en los microciclos? Tú ves, por ejemplo, Paraguay no hizo ninguna modificación. Y se acuerdan que al comenzar el torneo, yo le dije, es que Paraguay, nosotros vamos a tener que darnos con Paraguay. Porque Paraguay viene de ser el campeón del lado del sur. Y entonces, yo me pregunto eso, ¿qué es lo que hacemos, Tito y compañeros, en los microciclos? ¿Montamos el equipo? ¿Damos clases? No sé. Pero algo no está bien. Y si superamos el temor que tenemos de pisar al arco y de tirar al arco, yo creo que podemos hacer algo bueno. Pero si vamos a seguir en la misma, no creo. No se le nota el año y medio de trabajo, dice Hugo Hilleray de la ciudad de Barranquilla. Marín, ¿Usted tampoco lo nota? ¿O de pronto en el fútbol puede aparecer en cualquier momento, como suele suceder en este magnífico deporte? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal amigos televidentes? Esta es su voracidad, ¿no? Porque tres puntos no le sirven, tiene que ser seis, y seis tampoco, tienen que ser nueve, y no son nueve, sino que tienen que ser doce. Y si se quiere todos los puntos. Tampoco le sirve un gol, tienen que ser doce, si marca el segundo, va por el tercero, y si marca el tercero, va por el cuarto. Esto es un tema de voracidad. Y cada que enfrentamos a Brasil, recuerdo al gran Pedro Antonio Sápez, el gran arquero colombiano, y alguna vez, de cara a un partido con Brasil, me dice, ¿qué cuento ese, no? Que dice que el domingo jugamos con Brasil. No, Brasil juega con nosotros. ¿Ah? ¿Qué tal? Sí, obviamente Brasil es el cuco en todas las categorías, siempre que se juega contra Brasil, va a ser difícil, pero vamos a analizar de a poco, vamos a ver cómo ataca Brasil. No le metes miedo a Brasil, estoy de acuerdo, no se ve, por ejemplo, yo estuve cubriendo el 2001, el campeonato 2001 en Ecuador. ¿Sabe quién estaba el delantero? ¿Sabe quién era el delantero? ¿Quién? Adriano. No, es que mire, hoy, hoy el Maradona, el Cabañas, los mejores jugadores suramericanos, están en estas categorías, están en Europa, o hacen parte de grandes equipos de Sudamérica. No lo prestan, porque es que hay un conflicto entre el suramericano, hay un conflicto de fechas entre el suramericano, y la preparación o competencia, de varios equipos europeos. Pero eso, digamos que eso le está pasando a todas las elecciones. Y es que por eso uno no lo encuentra, por eso uno ve un nivel bajo de todas, porque incluso Brasil, o sea, uno está acostumbrado a ver otro nivel de Brasil, y Brasil ha cabalgado a este suramericano, pero tampoco te aparece la gran figura. Vamos a ver cómo ataca Brasil, porque hay un muchacho, llamado Vito Roque, que es de Paranaense, que juega bien. Es bueno. Sí, que seguramente, no sé si uno lo vaya a ver en el... Dos contra uno. O por lo menos uno a uno. Contra un central en el área, contra un central del rival en el área. Es un grave error del defensor, termina uno analizándolo, Hugo, como un grave error del defensor, pero provocado para acá. Se ha beneficiado también Brasil, de muchísimos errores de las defensas que han enfrentado hasta ahora. Porque así pasó frente a Perú, y así pasó a Internet. Es verdad, Hugo. Brasil, desde estas divisiones menores, representa lo que es el equipo grande también. Por encima de cualquier otra selección, es una selección rápida. Por encima de cualquier otra selección, es una selección que gana casi todos los duelos individuales. Por encima de cualquier otra selección, es un equipo que tiene aquí el arco contrario. Aquí lo tiene. Siempre recuperan el balón, y enseguida, en actitud ofensiva, hacia adelante. Cuando pasan el balón sobre las bandas, es porque, por lo que explicaba ahorita Marino, porque ellos, en las divisiones menores, también los laterales, ya tienen que hacer necesariamente ese trabajo, pero siempre en una posición ofensiva. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando recuperamos un balón, nos regresamos, nos tiramos el balón de costado, el de costado lo tira al centro, entonces van dando como la vuelta. Mientras Brasil, es posible que te llegue, recuperando un balón en el medio del campo, en 5, 6, 7 segundos, al arco contrario, nosotros demoramos un minuto. Y entonces eso hace que el equipo contrario no pueda pararse bien, y que el equipo contrario cometa errores, y además que tienen algo que es fundamental en el fútbol, que a pesar de que uno los ve que atacan permanentemente, y están metidos en el área, no se pisan el terreno, no invaden el terreno contrario, que es lo que pasa con Alexander, que es el otro delantero, y Víctor Roque. Hoy, hice una superposición de cómo se mueven cada uno, y no se invaden su terreno, y saben exactamente dónde está el otro. Eso se llama fundamentación. Yo no sé si los brasileros tienen esa capacidad de hacer una fundamentación más rápida que el resto, pero indudablemente uno ve que el jugador brasileño es supremamente mejor fundamentado que cualquier otro. Vamos a analizar, Marino, Balleros, cómo defiende Brasil. Cómo espera, si hay posibilidades, cómo atacarlo. ahorita en una imagen en campo hablaba de cómo se ponía un 5-4, pero hay que buscarle, hay que buscarle. Vamos a mirar, vamos a mirar, Marino, vamos a ver si hay una forma de hacerle goles a Brasil. Ya le hicieron uno, pero fue pelota quieta, un anticipo, un lindo cabezazo de Matías González, y no estoy mal, el jugador argentino que anticipó de gran manera. Vamos a mirar, vamos a mirar a ver cómo atacar a Brasil. Cuando intentan o buscan atacarlo, no se ven también, ellos sufren en las contras, sea por error propio, o porque el rival se anima un poco. Entendamos que la mayoría no le sale a jugar de tú a tú a Brasil, hasta ahora. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Vamos a ver Colombia, qué es lo que propone o cómo plantea el partido. Pero cuando lo atacas, ellos, ¿por qué? Porque tienen una gran vocación ofensiva y tenés que correr algunos riesgos cuando un rebote no lo ganas o esa línea de presión que ellos hacen, se la saltan y ya defensivamente, me parece que, para los que le han llegado a Brasil, me parece que se han visto nerviosos en un par de veces, que no es mucho. Ahora tengo una pregunta. ¿Va a salir a atacar usted? Las imágenes mostraban una buena noticia para Colombia, que les hace daño a la pelota quieta. Colombia es muy buena en la pelota quieta. Pero cuando perder o empatar para Colombia es lo mismo frente a Brasil. Sí. ¿Se podrían tomar guíos y salir a buscar la victoria o no? Es que yo no creo que... Yo creo que por los resultados y por el rival, no hay una sola estrategia para el partido. O sea, no es decir, no, vamos a replegarnos y contraatacar. Hay que dividir el partido. No, vamos a salir y guarden. Porque es que a Colombia hay que dividirlo. A Colombia no lo hemos visto. Pero hay que salir a buscarlo. No metiéndose atrás. No metiéndose atrás. Presione la mitad. No metiéndose atrás, pero tampoco salir de manera desbocada a atacarlos. Pero Colombia hasta ahora no se ha visto en ese trabajo. O sea, no la hemos visto en esa faceta. En ese robo. ha tenido la pelota, pero sin profundidad. No, no, no. De lo digo, de esperar al rival. De esperar a robo porque le ha tocado a la mano. Hasta ahora no. Es que la idea de Colombia con las características de los jugadores que tiene no puede ser defender. Porque esos jugadores no tienen características defensivas. Luna te cumple, pero no es un jugador combativo. Monsalve es un jugador que te retrocede, pero no es tampoco el jugador combativo. Cortés es un extremo que te puede venir y bajar. Pero van a tener que aprender eso. Sí, pero Tito, pero no lo vas a aprender previo a este partido. Sí, es verdad. O sea, las características que el técnico escogió para los jugadores que viene colocando no son de un equipo que se vaya a parar a defender. A mí me parece que por la vocación de Brasil que es ofensiva más allá de los nombres que ponga frente a Colombia, me parece que a Colombia le va a jugar abierto, digamos. Ni me voy a replicar ni tampoco te voy a ir a atacar constantemente. Me parece que va a estar abierto. Va a depender mucho lo que Brasil, ya sabemos lo que va a hacer y cómo va a responder Colombia. Ese es mi incógnito. Cómo va a responder desde los colectivos, no desde lo individual. Hugo, ¿cómo vamos a ganar ese partido? ¿Cómo lo va a ganar la selección Colombia a sus 20 según Hugo DT? Hay que salir a buscar inmediatamente a ser ofensivo. Vamos, que se puede. O no. O tranquilo, venga. En el fútbol se gana con goles, Tito. No hay puntuación de pronto como en el boxeo. No, aquí tienes que meter gol para poder ganar. Tienes que ser muy colectivo en ese sentido. Tienes que ser muy rápido en ese sentido. Tienes que ser certero sobre la velocidad en ese sentido. muchas cosas que a lo mejor no hemos todavía visto en el seleccionado nuestro. Es lo que los norteamericanos llaman el team work, que es trabajar. Cada uno conoce la deficiencia y la superioridad del compañero. Entonces, allí es donde está para o ayudarlo o protegerlo. A veces nosotros no hacemos eso y nos desordenamos. Porque ahí estaba viendo también el primer partido, se acuerda cuando hablamos que Caravaggio se había desordenado y que había bajado buscar un balón y que inclusive lo vimos ahí cabeza de las 18 yardas recuperando un balón y después corriendo corriendo 70 metros a ver si le entregaban el balón para poder anotar. Pues quiero decirle que Víctor Roque en los dos partidos que ha jugado Brasil nunca ha pasado de la mitad de la cancha hacia su terreno. Siempre ha estado de la mitad hacia atrás. Y eso es justamente por la colectividad, justamente porque le explotan a cada muchacho lo mejor que tiene y porque en conjunto se hacen muy fuertes. El Team World es el trabajo en equipo. A veces nos falta eso. Yo creo que eso es parte indudablemente de la fundamentación del jugador como tal y del trabajo que se hace colectivo para montar un equipo. Pero no sé, no sé, hay cosas hay cosas que fueran repetitivas cada vez que juegan nuestros seleccionados menores y creo que no hemos pasado como al otro nivel, al siguiente nivel. No hemos pasado. Sacamos buenos jugadores porque indudablemente es así. Pero nos hace falta como otro escalón para subir un nivel en el concierto suramericano. Marino, mientras empezamos a ver cómo ataca Colombia también quiero su opinión. Vamos a buscar ese primer gol y después miramos a ver si lo defendemos. Marino, ¿qué dice? Ahora mira, yo observando todo el panorama de ese torneo suramericano lo mejor que he visto hasta ahora es Uruguay que entre otras les hacía que para ellos es más fácil jugar contra, la selección colombiana debe asumir la actitud de lo que estamos hablando, ¿no? El técnico considera, que para ellos es más fácil jugar contra Brasil incluso que contra los equipos que se cierran atrás. ¿Eso tiene lógica? Sí, por la vocación ofensiva de Brasil. Me imagino que se refiere que puede ser un partido abierto entre ellos. Después, golpe contra golpe vamos a ver quién es el que marca diferencia, pero yo creo que lo dice por eso. Claro. Brasil no lo va a esperar como lo esperó Perú, como lo hizo Paraguay en muchos pasajes. No, no. Brasil lo va a ir a presionar, le va a tratar de recuperar la pelota arriba y atacarlo inmediatamente. Va a estar las líneas adelantadas porque no pueden estar los delanteros en el área y la defensa en la otra área. Entonces, ese va a ser el partido. Ahora hay que ver quién en ese juego saca ventaja. Colombia creo que lo puede hacer, pero vuelvo y digo, tendrá que mejorar mucho en cuanto al circuito de fútbol. Además de Cortés, ¿cuál es el delantero rápido que ha mostrado Colombia en el suramericano? Colombia es un equipo que te puede hacer toques rápidos, pero además de Cortés no te ha demostrado otro delantero rápido. Castillo, Manjoba muy rápido, ¿no Hugo? Es muy rápido, pero no lo ha demostrado. No, pero y no te juega por banda. No vas por dentro. Intentó jugar por banda, pero no es. Lo que pasa es que esta selección no tiene extremos rápidos. Para jugar un equipo, para jugarte con transiciones rápidas, Colombia no ha mostrado jugadores para jugar de esa manera. Hasta ahora, hay que decirlo, Colombia no ha tenido tanta claridad en el campo hacia adelante. Es una realidad. En el fútbol de hoy se necesita la velocidad. No es una propuesta, es una realidad, es una necesidad tener jugadores rápidos en las salidas ofensivas. El otro tema del cual hablamos muy poco es el tema mental. Cada vez que dice ¡Uy, Brasil! El cuco viene. Y entonces vamos a jugar frente al cuco, al invencible, al que no se le puede ganar. No, sí se le puede ganar. De hecho, le han ganado muchísimas veces. De hecho, Alemania les metió 7-1 allá. De hecho, perdieron en 1950. De hecho, de hecho, han perdido. Brasil no ha ganado todos los torneos habidos y por haber. Una vez se gana y bastante, pero otras veces no gana. Y Argentina descaló y se propuso ganarles en la Copa América allá en el propio Brasil y les ganó. Yo creo que hay que comenzar a desmontar eso. Yo creo que la cuota inicial del éxito es cuando te atreves, cuando dejas los miedos, cuando pasas esa línea del miedo para convertirte en algo propositivo, como está diciendo la gente de la producción en la pregunta. Pero es que a veces entramos, uy, ¿qué es Brasil? No dormimos en la noche y todo busque, ojo, ¿qué es Brasil? Ojo, ¿qué es Brasil? No, Brasil es un equipo, ¿correcto? Y nos vamos a enfrentar a ellos, ah, que si es superior, no, bueno, miremoslo en el terreno de juego. Pero yo creo que muchas veces nosotros renunciamos al éxito justamente por estar pensando en el cuco. Marino. Ahí me parece, compañeros, que nosotros fundamentalmente tenemos que concientizarnos de que la clasificación a Bogotá la tenemos que definir contra Argentina. Y entonces, eso nos puede despreocupar y jugar, ¿cierto? frente a Brasil completamente liberados. Pero si estamos pensando que frente a Brasil vamos a acoderar caja, entonces tenemos que ir a encerrarnos y el puntico nos sirve, no vamos a jugar decididos frente al equipo brasilero. Pero pensando en que la clasificación la tenemos que disputar es con Argentina, me parece a mí, sería la única forma de jugar libresitos, ¿no? Livianitos contra Brasil. Pedroso se pierde. Pero, pero mire, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con Marino. ¿Por qué? Porque me parece que Colombia, si Colombia tiene la posibilidad de asegurar de una vez la clasificación frente a Brasil, pues hay que buscar ganarle a Brasil. Lo que entiendo, lo que entiendo Marino dice eso, que sabiendo que hay un partido más, Colombia debe tratar de ganarle a Brasil sin la presión. Usted puede cobrar mañana, cobre mañana. Cuidado con los goles en contra, de una vez, ¿no? De una vez. Tiene que salir No, pero no se va a definir por goles en contra. Si te metes a la cancha contra Brasil, si te metes a la cancha contra Brasil para buscar un puntico, a ver si de pronto la Virgen del Carmen o el Perpetuo Socorro me permite empatar, ya estás con una presión, entonces juguemos liberado, vamos a despojarnos y juguemos abierticos a ver qué pasa. A eso voy yo. Yo creo que la clasificación vamos a disputar con la Argentina. Claro, pero a eso iba yo, si el punto nos da lo mismo que la derrota, entonces salgamos a buscar ganar el partido. Es que en última, ustedes dos tienen razón, la idea de Marino es que salgan sin la presión, salgan sueltos y de pronto le ganan a Brasil, sabiendo que hay un partido más contra Argentina. porque el punto no sirve de nada. Poco lo han atacado, ahora también muchas veces los equipos salen con la intención de ganar y el mismo desarrollo del partido te muestra una superioridad del rival, y ahí el equipo y los jugadores reaccionan. No es que el punto no sirva, porque de pronto va y Argentina se complica con Perú. Ah, pero queda eliminada Argentina. pues por eso. Yo lo que creo es que Colombia es un equipo que en la idea que ha mostrado el entrenador no está armado para defender y si no está armado para defender no puede comenzar a defender con jugadores que por sus características no lo van a hacer bien. Entonces sale y juega de otra manera o a la manera que tú quieres y que no has podido encontrar, pero sigue con tu misma propuesta. Es verdad. Yo estoy manteniendo la idea. Sí, claro. Quien quita que contra Brasil un equipo exactamente juegue su mejor fútbol. Porque es un equipo que también te va a salir a atacar, te va a salir a... Más espacios va a haber. Claro. Lo preocupante es que ni siquiera sepan aprovechar los espacios. Lo preocupante y en eso daba apuntadas Hugo es que el técnico hasta ahora no ha podido encontrar la nómina. Con una nómina en el primer partido vario para el segundo tiempo al segundo partido salió prácticamente con la nómina del segundo tiempo del primer partido y tuvo que empezar a variar porque tampoco fue muy ideal. Pero hay algo que en ese sentido me deja tranquilo. La idea no cambió. Cambiaron los nombres, pero si uno analiza características son prácticamente siguen siendo jugadores ofensivos. Monsalve es tan ofensivo como Mannioma. ¿Vale que Monsalve jugó mejor? Si a esos muchachos no le meten. La idea es una sola y eso a mí me parece muy bueno. En el libreto la idea está, lo que pasa es que no se ha interpretado de la mejor manera posible, por lo menos como para que nos llene a todos. Para pasar al siguiente tema vamos a hacer la pausa, pero antes, ¿ahí no iba a hablar de Fernando Álvarez ustedes? ¿Central? Es Central, sur del Pachuca. El Pachuca, ya lo vamos a ver. La producción estuvo investigando. Fue en el Pachuca, sí. Muy técnico, muy técnico y ojo campo de muy buena pelota profunda. ¿Y sabes qué, Tito? Eso puede ser una alternativa. Muy buena pelota profunda. Sí, señor. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? En los partidos ya últimos que se hicieron para el campeonato que estamos jugando, Álvarez y Steven Valencia fueron los dos agueros centrales. Álvarez y Steven Valencia estuvieron en los últimos partidos como titulares de preparación y no han aparecido en el campeonato? Así es, así suele pasar. Breve pausa. Tocamos el tema del nuevo central que va a tener Colombia por la suspensión de Pedroso, uno de los muy buenos jugadores que tiene esta selección. Bueno, en cualquier momento vamos a ir a Bucaramanga porque arranca nuestra liga, arranca una nueva temporada y le vamos a dedicar un muy buen espacio a la liga. Pero antes, lo prometido es deuda. Señoras y señores, Fernando Álvarez quedé sorprendido con la muy buena surta que tiene. Jugador, buena presencia, de Pachuca mexicano y es el zurdazo con esa pelota profunda del central, ¿no? De Álvarez, ¿no, Marino? Cierto, todo depende de la idea del técnico. Puesto al técnico no le gusta ese fútbol directo, ¿cierto? Ese fútbol largo, quiere más bien darle un tratamiento de pelota, en fin, ¿no? Ahora, yo lo que sí quiero derribar, por lo menos de mi parte, es el concepto ese que el problema con Brasil es únicamente nuestra mentalidad. No, fuera de la mentalidad hay que jugarle fútbol a Brasil y cuando a Brasil se le gana como Alemania con siete goles y lo que citaba Hugo es con fútbol más que con la mente. Sí, lo de la mente es importante, pero eso hay que agregarle una buena dosis de fútbol, ¿ah? Yo le puedo ayudar a la mente con esto y gracias a José Martín Ripoll, dicen, la selección de Brasil tiene 285 minutos sin marcarle gol a Colombia, sub-20-23 de enero de 2015 fue gol de Marco Guilherme al minuto 75, de esta fecha han pasado tres juegos, en el 2015 Colombia ganó 3-0, en el 2019-0-0 y en el 2019 también jugaron dos veces 0-0. Es bien, venimos de una buena racha, no se ha perdido hace tres partidos. En sub-20, ¿no? En sub-20, todo esto es categoría, categoría. Esa categoría es una categoría de cierta manera abierta. Gracias a José Martín. Es una categoría abierta, o sea, no es... Sí, la historia pesa, juega y todo. Argentina, con Mascherano, con jugador del Madrid, con jugador, campeona del mundo, cinco o seis veces campeona de la categoría. pues mirelo, no más habla como está. Cero puntos. Y con el semejante equipo. Bueno, vamos... No hay muchas figuras, pero hay muy buenos. No le vamos a perder la pisada durante la selección colombia, pero hoy arranca la liga y ya está Yasmín y Armando Araque, Yasmín Hernández están en la ciudad de Bucaramanga, si nos están llamando, que están listos, que están que se juegan, que están que se reportan y ahí aparecen muy bien en pantalla. Chicos, adelante desde la ciudad de los parques. Hola, Tito, compañeros, ¿qué tal? Una feliz noche, claro. Estamos que nos jugamos hace rato y mire que en esta cancha está en perfectas condiciones. Hola, Yasmín, ¿qué tal? Una feliz noche. Hola, Armando, hola, compañeros televidentes, así es, ya estamos a nada que ruede la pelota en el estadio Alfonso López, equipos que le darán apertura a esta liga de Atlético Bucaramanga ante Envigado. Muchas novedades, sobre todo por Atlético Bucaramanga que cuenta con una nómina nueva. 12 caras nuevas, entre esas también el cuerpo técnico liderado por el profesor Raúl Agustín Armando, una terna, digámoslo así, también argentina y cuatro jugadores que han llegado también del mismo país como hace mucho tiempo no se veía en el Atlético Bucaramanga. Ya hay nóminas confirmadas, tres bajas, no podrá contar hoy el conjunto Leopardo, uno de esos es Diego Chávez, el buen volante que subo por el Unión Magdalena, también Francisco Rodríguez que viene de la temporada anterior de Atlético Bucaramanga, fechas de sanción y también Aldair Zárate, un volante que viene del Bogotá Fútbol Club y que lamentablemente se perderá tres primeras fechas de Atlético Bucaramanga. Esas son las novedades, siete caras nuevas va a tener en la nómina titular, Yasmín, a comparación del año 2022. No, y a comparación del Atlético Bucaramanga en Vigado Fútbol Club no tiene tantas caras nuevas, por supuesto tiene su nómina base de la Sub-20. De los 18 jugadores que viajaron, 14 son de la Sub-20 y muchos de esos ganaron el semestre pasado el torneo Sub-20. Por otra parte, les cuento que llegaron tres caras nuevas y que hoy serán efectivos para el profesor Alberto Suárez porque serán titulares. se trata de Felipe Jaramillo quien en Águilas Doradas no tuvo muy buenos minutos, no le dieron la oportunidad al mando de Leonel Álvarez, pero en esta ocasión espera hacer una ficha importante porque además de su experiencia poder ayudarle a la juventud para también enseñarle. Por otra parte, tenemos un jugador que es argentino, se trata de Ivo Cluster, será el delantero oficial de Envigado Fútbol Club y le están apostando a este jugador y pues dicen que cabecea muy bien, que rápido, un buen centro delantero. Además hablamos también del jugador lateral derecho Henry Cuervo que viene de Barranquilla Fútbol Club y también será titular en este partido. Salieron cinco jugadores del equipo de Envigado, uno de esos importantes. Jesús Hernández quien recordemos que fue el goleador del semestre pasado iba a presentar o presentó exámenes médicos en el Junior de Barranquilla y no logró pasarlos así que en este momento se encuentra en un equipo de Arabia. Y hablamos también del jugador Francisco Báez el paraguayo, el capitán que tenía Envigado duró muchos años con el equipo y ya en este momento se encuentra en su país natal. Por otra parte compañeros contarles algo y no solo a ustedes a los hinchas, hincha naranja hoy tendremos preventa exclusiva de nuestra nueva segunda camiseta 2023 por nuestra nueva oficial Envigado Fútbol Club. Bien muchachos nos reencontramos a partir de las 8 de la noche con todas las incidencias de lo que sucede aquí en el estadio departamental Alfonso López en este juego entre Envigado y el conjunto atlético Bucaramanga. Jasmine Armando buenísimo perfecto arranca el fútbol Campo está feliz ¿no? Sí claro muy contento primero felicitar a las autoridades de Bucaramanga por la manera como han recuperado esa cancha muy buena cancha muy buen terreno de juego y segundo felicitar también a la gente de Envigado el merchandising de Envigado puede que Envigado no sea un equipo que tenga muchos hinchas pero la calidad del merchandising de Envigado sus gorras sus camisetas y demás es para tomar por ejemplo en muchos equipos que tal vez tengan mayor hinchada pero lo hacen muy bien Envigado y es una apuesta grande jugar con un equipo sub-20 prácticamente ¿no? me preocupa no me llama la atención el nombre del técnico del Bucaramanga la verdad no lo tenía referenciado Esportivo Belgrano Belgrano para terminar con el técnico de Esportivo Raúl Armando Esportivo Belgrano Esportivo Belgrano o sea hay una diferencia de idea clarísima entre Bolillo y Esportivo Belgrano totalmente y por eso la poca asistencia poca gente bueno Marino me llamó ya vamos a repasar toda la fecha Marino no es que el once de Manizales acabó con Bucaramanga es un par de piezas que le llevó por favor se llevó un par de piezas que parecen once bueno Bucaramanga en Vigado primer partido esta jornada arrancando esta primera fecha y tenemos una muy buena cartelera de partidos que arrancan con este a las ocho de la noche en Alfonso López ahí está esta primera fecha ustedes no se pueden perder en nuestras pantallas el miércoles unión Magdalena Atlético a Huila que regresa a la primera división será a las tres y diez en el Sierra Nevada a las cinco veinte Junior de Barranquilla visitando Águilas Doradas ¿qué viene a ser? de pronto lo presentaba sí de pronto y es el debut de uno de los equipos más esperados a pesar de que no esté Juanfer Quintero de titular que es Junior de Barranquilla contra Medellín en la segunda fecha en la segunda fecha mañana de llegar es el transfer el jueves veintiséis tendremos en el estadio la independencia Boyacá Chicó contra Alianza Petrolera tendremos al Tolima América qué lindo partido seis y diez y a las ocho y veinte Atlético Nacional once caldas estaremos en el Atanasio Girardot con este partido lindísimo juego ¿no? lindísimo juego además que el once calda esa nómina que volaba y Nacional también tiene muy buena nómina a mí la nómina Nacional me parece que es una nómina muy competitiva y Nacional que tendrá que demostrar muchas cosas el proyecto Autori Autori así digan lo que digan es un señor con mucho recorrido que merece su espera bueno primera fecha del fútbol profesional colombiano que ustedes no se pueden perder arrancó la liga bueno nos vamos a una brevísima pausa ya venimos también Jaguar de Santa Fe obviamente a las cinco un gana gana comprar rápidamente su chiquetera pijao poder ir a fútbol desde 14.400 pesos vayan a probar y hay equipos que han hecho hay equipos que han hecho una fuerte inversión en contrataciones Junior América Tolima ha llevado armado buen equipo Santa Fe ha armado buen equipo Unión lleva Teófilo Gutiérrez Millonarios tiene un muy buen plantel tiene Millonarios en su gran mayoría los equipos en Colombia hicieron un esfuerzo ahí ya la pelota también pasa al lado del hincha está bien que uno no se deba meter en la plata de los demás pero si el equipo del cual eres hincha está haciendo una gran inversión te está llevando un jugador franquicia te está armando un equipo por lo menos para ser competitivo la pelota también pasa al lado del hincha de ir a los estadios si, si, si esto por Twitter no es que sea el hincha el hincha es el que va al estadio quiere la posibilidad de ver el partido vea, vea, le muestro Hugo quiero regalarle unas gafas de esas que tiene acá el jugador de Envigado que buena camiseta la de Envigado esa es la que está vendiendo por la app Hugo por si quiere se mete a la app usted colecciona camisetas está muy buena la camiseta de Envigado me decías Hugo muy bacano eso de verdad yo creo que las cosas buenas hay que copiarlas los equipos grandes hace rato tienen ese merchandising pero los equipos pequeños no solamente deben lograr tener más hinchadas sino a través de estas cosas que de verdad son son bastante gratas mire que es lo que está pasando con el tema Quintero hoy estoy hablando con gente de River Plate Quintero estaba préstamo en River del equipo chino los chinos cuando termina el contrato de Quintero se acuerda que el torneo terminó antes por allá en noviembre porque venía el campeonato mundial los chinos no pidieron de vuelta a Quintero como dicen los argentinos y ahora lo que está haciendo River y lo que está haciendo el jugador es pedirle a la FIFA que lo libere ya se hicieron todos los los tiempos se utilizaron todos los tiempos los mecanismos y tal los chinos no se han dado por enterado tampoco pregunté dice no hay mayor problema porque los chinos no se opusieron sino que nunca pidieron el transfer a River no contestaron nada y prácticamente pues abandonaron al jugador y ese tema ya fue planteado a través de abogados a la FIFA para que la FIFA pueda otorgarle la libertad al jugador y poderlo inscribir no es la primera vez que pasa entre otras cosas esto pasa más de lo que de lo que nosotros creemos de manera que me dijeron que creen que el jueves estaría el transfer en Colombia normalmente en esos casos la FIFA le da como el beneplácito al jugador y protege el derecho al trabajo señores hoy presentaron el derecho al trabajo cambiando de tema y siguiendo con nuestra liga Hugo hoy presentaron y tiene mucho que ver con usted Hugo porque hoy presentaron a Nelson Deosa en Atlético Nacional con Deosa infortunadamente sucedió algo digo infortunadamente porque terminó siendo una cosa medio negativa Deosa enamoró a primera vista al hincha a ranquillero ¿por qué? porque agarró la pelota la paró y le acló en un ángulo colazo y le dijeron ¡uh! este tipo tiene categoría pero antes de eso ya había hecho cositas ¿sabes? y técnica tiene buena técnica un flaco alto caridoso en el Willard demostró pero después vino lo que dijo Comezaña Sergio que no lo conocía no lo conocía y aquí quien lo ha visto y como que tratando de justificar que no iba a poner a un joven terminó tal vez no era el objetivo de Julio pero terminó como bajándole la caña a este muchacho a mí a mí las declaraciones de Comezaña lo único que me hacen preguntarme es cómo es Deosa en el entrenamiento cómo es Deosa en el entrenamiento porque no es normal que si usted en el entrenamiento muestra las condiciones que creo que todos hemos visto de Deosa aunque en Junior fueron chispazos de esas condiciones pero no es normal que si usted en los entrenamientos ve que un jugador se te destaca con esas condiciones después decidas no ponerlo sobre todo diciendo que yo no lo conozco es que en este momento es para los grandes hablando como del carácter del jugador entonces yo sí creo que habría que esos jugadores lo demostrará Deosa ahora en Nacional tiene que demostrarlo la pelota Marino está en la cancha de Deosa decirle no Comezaña a él mismo ya Nacional a pesar de ello fue a convocatorias de selección claro si es que hay algo hay algo extraño allí porque por ejemplo ustedes recuerdan a Deosa bueno los que transmiten el fútbol porque obviamente lo transmiten lo comentan y tienen al jugador presente él en ese 2021 jugó 11 partidos no siempre fue titular y anotó un gol eso le sirvió para ir a estudiantes de La Plata no jugó no jugó por ahí encontré algún partido en Copa en Copa Argentina o sea no jugó tampoco tampoco lo vieron que los argentinos son especialistas en ver un jugador joven y saber si sí o si no claro después viene el Junior que ya ustedes acaban de de acordarse el profesor Lorenzo habla muy bien de él y lo llama a un microciclo ustedes creen que si el jugador le sirviera a Arturo Reyes ¿usted cree que no lo deja? lo deja entonces estoy de acuerdo con Campo hay algo hay algo que tenemos que detectar que es que es por el cual no se ve con buenos ojos etcétera pero en este momento sabes como jugador por lo que hubiera hecho por los goles que hubiera notado la verdad lo ha hecho bastante poco para utilizar ahí una una contradicción muy poco mejor pero mire si es simpático si es si es Hugo pero si es simpático que con ese tipo de circunstancias que ya hemos comentado primero haya estado ya en convocatoria de selección colombia o sea algo con Comesaña el técnico de selección colombia después Comesaña lo puso y no en vano un equipo como nacional le abre la puerta tampoco es tan fácil llegar a un equipo como atlético nacional o sea si a mí me dice llega otro tipo de equipo donde no hay tanta posibilidad llega bien perfecto pero nacional y que nacional venga eso también tiene eso que dice Ricardo eso que dice puedes jugar eso que dice Ricardo también tiene otra lectura has estado en tres equipos importantes o por lo menos en dos por estudiantes no es un equipo cualquiera en Argentina el campeón de compa semifinalista tus condiciones te permiten llegar a estudiantes y a junior ¿por qué no jugaste? ¿por qué no te instalaste como titular? bueno es una pregunta y ahora llegas a nacional mire los tres equipos ahora la tiene que reventar en nacional porque no va a tener a lo mejor otra oportunidad claro piensen pero entonces él también tendrá que demostrar ¿qué es de Osa? un media punta Osa es un generador de juego generador de juego bueno usted puede generar juego en cualquier lugar o para mí es un 10 para mí de Osa es un 10 un 10 con las con las con las aplicaciones modernas del 10 y demás pero él es un 10 o puede jugar con Harlan ahí puede jugar con Harlan el tema es si al entrenador le gustan tener dos zurdos en ese sector o con quién los va a asociar hay unos pelados ahí nacional en esa posición pero ojo que ya es el tercer equipo donde estás estudiante, junior y ahora llegas a nacional ¿va a ser titular? teniendo grandes condiciones ¿va a ser titular? y depende de él o en este momento no lo veo no lo veo también por el porque llega nuevo no solo por lo nuevo sino por el 4-3 y llega tarde también no es un extremo natural ¿cierto? no es un interno para un 3 tampoco es un interno o sí no lo veo yo creo que tendría que arrancar por derecha y flotar después por detrás del 9 pero vamos hoy lo presentaron Sergio hoy presentaron al final va a volar van a ver ustedes la presentación de hoy ¿qué dice Marino? ¿lo ves como un extremo un puntero izquierdo puede generar por ahí su fútbol? no, como un interior izquierdo recostado sobre esa banda además yo te quiero decir independiente de si ronca o no ronca en la concentración o qué dificultad tiene con esa pegada si siempre le pegas la pelota así yo le compro seguro muy joven tiene un potencial tiene altura tiene velocidad es de esos flacos calidosos por eso digo depende de él si va a ser titular si va a Podemos trató de tipo nacional bueno ahí dijo que saludos a todos estaba saludando estaba hablando Sergio si pero él él va a tener te cortó de Osa él va a tener él va a tener él va a tener que que vivir y superar eso que te pregunte bueno y Osa por qué no se quedó en Junior y Osa por qué no se quedó en Estudiantes por qué no jugó por qué no consiguió por qué no tuvo un lugar en la titularidad por qué no tuvo regularidad porque algo tiene que pasar el técnico que lo tuvo un estudiante es completamente diferente a los dos que lo tuvieron en Junior y al que lo tuvo en el Atlético Huila o sea es que no es un solo tema de comesaña sino es un tema de los otros técnicos también entonces él primero tiene que reventar al Nacional para de una vez decir yo soy un gran jugador y si algo le está impidiendo hacerlo tiene que superarlo muy rápido porque no puede andar de aquí para allá y de allá para acá ahora de pronto después de transitar por dos tres o cuatro equipos se encuentra la forma el fútbol ideal se acopla y despega ¿cierto? porque pasa a veces también en la vida la vida nacional a veces hay que casarse tres o cuatro veces para encontrar a la mujer de los sueños o no Hugo claro a ver ojalá ojalá estamos hablando de un jugador de 22 años queremos verlo claro pero Hugo estamos hablando de un jugador de 22 años me parece que es un jugador que ha estado en pleno desarrollo en la última época o sea tampoco estamos hablando ya un jugador grande un jugador jugador a los 22 años jugador a los 22 años jugador a los 22 años que no sepa qué va a hacer con su vida como futbolista Hugo no es una regla se acaba de ir Gómez con 20 a la MLS sí pero hay unos que explotan después o antes el fútbol no es una regla todos los caminos no son para los mismos caminantes para que le encuentre su contexto para explotar el nacional puede ser la capacidad técnica futbolística yo maduré a los 40 años de Osa pero me parece que la oportunidad que tuvo en Junior que estuvo en Estudiante y que va a tener ahora en Atletico Nacional la tiene que aprovechar porque se te van pasando oportunidades que algunos jugadores no le queda de otra y él la está teniendo en el arranque de su carrera además que arrancó muy bien con Junior con ese golazo entonces me parece que él tiene que ser consciente de eso y saber que la exigencia en Nacional va a ser igual o mayor miren el contexto en el que él llega a Nacional sale creo yo con una espinita de Junior por no poder demostrar lo que desde el primer partido demostró cuando marcó ese golazo pero por no poderlo demostrar con más tiempo entonces llega sale con esa espinita de Junior y además llegas a Atletico Nacional si no te motiva ese contexto es verdad bueno vamos ojalá le vaya muy bien a Deos le vaya muy bien a todos los refuerzos que trajo el conjunto nacional el Tito Junior Santa Fe todo si señor si el Junior ya está llegando a Río Negro me está recordando en América está en este momento la nueva camiseta le doy a ustedes y después regreso con lo que les iba a decir mi querido Tito ahí está la presentación Carlos Darwin Quintero la nueva camiseta de la América la verdad hay muy lindas lindas camisetas y nuevo patrocinador también en América mire sabe que me ha gustado hay refuerzos en esta liga hay refuerzos hay equipos que hicieron por eso el público también tiene que y hay algo que parece muy de forma muy superfluo pero hay muy lindas camisetas y todo entra por los ojos muchachos cada vez nos mejoramos en eso y eso está muy bien vamos a hacer una brevísima pausa ya venimos tenemos mucho más temas tenemos que hablar de James Rodríguez tenemos lindos temas para compartir con todos ustedes estamos hablando de Flavio en Londoño porque River lo quiere prestar Borja le va también en River Plate que lo quieren prestar usted se llama que lo lleve a Nacional y Borja es el mejor 9 que tenemos hoy en día en el fútbol internacional digo lo de Londoño la posible salida es por la llegada de Rondón pero lo quieren prestar solamente en Argentina y Borja y Borja afinó cuando Rondón aquí no me saca nadie puede ser con doble 9 no me saca nadie sí señor me voy a presentar a James pero primero usted Marino por favor Tito no es que escuché por ahí sentí que Paolo Guerrero el peruano podría llegar a River y ahí yo no sé cómo es el asunto Arrasi 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 llegó Arrasi Arrasi llegó Arrasi Arrasi va a jugar con Carbonero va a jugar va a jugar va a jugar con Carbonero y puede ser una muy buena noticia para Carbonero tener un referente como Guerrero ahí en el equipo bueno viene James Rodríguez lo primero jugando Marino jugando 70 77 68 minutos está jugando James Rodríguez y para eso salió figura de hace un par de meses no se pasa que lo entregaron hasta hoy Hugo pero James Rodríguez está jugando y está jugando bien está muy bien ah que a usted no le gusta la liga griega bueno que a usted no le gusta James qué problema pero James señores ¿qué es lo que pasa? está haciendo mérito pero está deligado que es mejor que la Qatarí viene jugando y se viene destacando total la verdad es que James mientras ha estado bien sano sano viene ajustadito metido en el cuento James no tiene discusión a mí no tiene discusión vuelvo y digo algo el efecto Lorenzo le ha caído excelente porque él es un gran jugador que no hablemos más de lesiones que era el pan nuestro de cada día cuando anduvo en el rayado Marino no lo de James es claro cada vez que quiera puede ser el mejor jugador de Colombia un asunto que pasa por él exclusivamente la condición técnica es única incomparable y todo pasa por lo que él desee no más ciertos años lesionada dos años sin continuidad y no apareció ningún James no apareció Quintero de pronto de una ayudita además le digo una cosa le digo una cosa y nos vamos a demorar mucho tiempo antes de que vuelva a aparecer un jugador de esas características y de esa trascendencia por eso hay que aprovecharlo mientras esté y que bien que hoy porque uno no sabe lo que puede ocurrir en estos seis meses que vienen pero hoy James y Quintero están vigentes es verdad yo dije en este programa que no me parecía justa la llamada de James Rodríguez porque no tiene presente y se suponía que los jugadores con presente tienen que ir a la selección Colombia pero si es para recuperar a un jugador como James bienvenido y Dios quiera no se lesione Dios quiera mantenga su continuidad Dios quiera siga siendo ese gran jugador porque nos va a dar una mano muy importante y el técnico lo sabe el técnico de una vez dijo mi referente va a ser James yo creo que en algún momento si es lo que hablamos en el mundial de cómo se conocen los jugadores yo creo que en algún momento él ya también sabe interpretar cuándo regularse en la misma temporada teniendo como creo que proyección final y hay lesiones que se dan también y hay lesiones que se dan también por falta de trabajo correcto a veces las recuperaciones no son buenas porque no se trabaja bien y cuando el jugador trabaja bien es cierto pues hombre el margen de lesión se reduce el margen de lesiones se reduce cuando el jugador trabaja bien desde lo físico atlético indiscutiblemente como el carro que no se prende bueno empezamos a despedir ya se viene el sorteo de la liga femenina cortito vamos a tener también la liga la liga femenina que lindo año se viene arranca la liga masculina la liga femenina vamos a tener conexión todo el año que maravilla con todos con todos arranco esto arranco esto gracias nuestro fútbol gracias a Marino gracias a Hugo gracias a Sergio Alejandro Galván Rey un gusto un gusto como siempre Tito Ricardo que sigue con barba vamos a ver cuándo se la quita vamos a ver con el once hace alguna no sé alguna puestica con su barba bueno muy bien los dejamos con el sorteo de la liga femenina ya vamos a conocer el fixture de todas estas grandes mujeres que participan de este gran evento nos vemos muy pronto seguramente en la jornada de mañana estaremos con ustedes chau chau